Son tiempos de dejar atrás tanto activismo, es que estamos tan ocupados, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que no sé. Tenemos que dejar atrás todos esos dogmas y paradigmas, esos rudimientos, esos rudimentos, esos diseños humanos y meternos nuevamente en el diseño divino, perfecto y eterno de Dios, que es el único que va a funcionar. Para que así su preciosa sangre haga para lo que fue derramada y podamos ser esos transformadores de ambientes, esos generadores del cambio, esos reproductores de la genética divina como hijos que somos. Y esos reproductores de esa genética de Dios.